MÉXICO, el conocido periodista de la cadena ESPN, David Feiltenson provocó cierta polémica en redes sociales al revelar parte de una conversación con un compañero de trabajo que le narró el momento cuando quiso ser futbolista. En México, pero el tema entraría a escena cuando el entrenador le pidió tener relaciones sexuales con él para debutarlo en la cancha, me lo cuenta, hoy, un compañero de trabajo, quise ser futbolista. En tres o cuatro clubes me pidieron dinero, en el último, el entrenador sugirió que tuviera relaciones sexuales con él. ¿Cuántas historias como esas en el fútbol mexicano? David Feiltenson, arroba Feiltenson. ESPN, 8 de julio de 2018 me lo cuenta, hoy, un compañero de trabajo, quise ser futbolista, en tres o cuatro clubes me pidieron dinero. En el último, el entrenador sugirió que tuviera relaciones sexuales con él. ¿Cuántas historias como esas en el fútbol mexicano? Escribió David en su cuenta de Twitter. Habemos otros muchos que no nos pidieron nada, llegamos por ser perseverantes y por luchar por un sueño. De seguro también te dijo que se chingo la rodilla. Hablemos de cosas positivas que, estoy seguro, son muchas más. Ricardo Peláez Lig, arroba Repeláez 9, 8 de julio de 2018. El tuit generaría reacciones diversas entre los internautas que lo debatieron y algunos le dieron la razón, pero que mostraba una vez más que el fútbol mexicano no está exento de corrupción. Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz Azul, no estuvo de acuerdo con lo escrito por Faitelson y le respondió que también hay quienes llegaron lejos sin ningún tipo de favor. Hablemos de cosas positivas, le reclamó. Veo al, moralista, fútbol mexicano, quejarse, de lo que me confió un ser humano igual a igual a que le pidieron dinero y le insinuaron favores sexuales para jugar al fútbol igual a igual a. Por favor, dejen de darse golpes de pecho. En el fútbol hay mucha corrupción y podredumbre, acabemos con ella. David Faitelson, arroba Faitelson, ESPN, 9 de julio de 2018. David le respondió que dejara de ser, moralista, y que ya es tiempo de acabar con la corrupción en el fútbol mexicano. En esta nota, fútbol mexicano David Faitelson sugiere favores sexuales debutar corrupción.